Hola amigos, bienvenido a nuestro análisis del tráiler de Bloodflowers. ¿Qué pasará en el nuevo episodio? ¿Qué están planeando Varane y Frat? ¿Podrá Hasan escapar del hospital? ¿Qué hará Akif? ¿Cuál es la sorpresa que le espera a Dylan? Mira nuestro vídeo hasta el final para conocer todos los detalles. No olvidemos suscribirnos y compartir mientras miramos. Varane sabe que Cevair lo ha seguido. Sin embargo no quiere quitarle provecho al tiempo que pasó con Dylan. También tiene cuidado de no molestarla. Por esta razón, Varane reunió a todos los Carabey en la casa de la tía Berivan. Varane y Frat dicen que Cevair se cree un cazador. Pero en realidad, Cevair es la presa. Continuarán los esfuerzos para garantizar que Hasan y Cevair sean castigados por lo que han hecho. Varane irá a dar un paseo por el bosque con Dylan. Varane le dirá a Dylan que se perdieron en el bosque. De hecho, Varane le preparará una sorpresa a Dylan. Varane pasará tiempo a solas con Dylan en el bosque. Varane encenderá una hoguera y mirará las estrellas con Dylan. Es posible que Varane esté planeando atraer toda la atención y secuestrar a Hasan del hospital. El objetivo era que estuviéramos todos con tía Berivan. Quiere dar el mensaje de que no tenemos idea del secuestro de Hasan. Sin embargo, Akif es un hombre inteligente. Sabe muy bien que Varane no dejará en paz a Hasan. Hemos llegado al final de otro vídeo. No olvides suscribirte y activar las notificaciones. Cuídate. Adiós.